... ... ... A los congresistas denunciados Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, se les imputa haber ofrecido preventas a los congresistas Moisés Mamani, Modesto Figueroa y Carlos Tiglia. Fondos públicos para el financiamiento de proyectos, programas y obras estatales. Tenemos un sistema de defensa y que el sistema de defensa sea básicamente oral y que no sea evidentemente... ... 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 no se va a quedar ahí. Este es el inicio, como lo dije, en el momento de mis alegatos. Vamos a hacer que se respeten los derechos de nosotros. El día de hoy se ha cometido un abuso. Hemos sido víctimas de una dictadura parlamentaria. Hemos sido víctimas de esa mayoría aplastante de fuerza popular. Realiza los actos.